Dejar un buen cuartín estos de Conexión Asturias, lleno de cosas que no se usan. A partir de ahora y conmigo, vamos a aprender a reciclar, a reutilizar y a darle una nueva vida a todos esos objetos que creías que no servían para nada. Que tenéis que hacer un regalo a la moza y no sabéis muy bien por dónde tirar. Que te casas si quieres hacer tú mismo el detalle de boda, aunque seáis 500. O que llega el fin de semana y no sabéis muy bien qué hacer con los guajes. Atentos artistas, que llega el cuartín.